hoy día vamos a preparar chancho anciao y estos son los ingredientes de panceta de chancho sin hueso que vamos a cortarlo en tamaños cuadraditos después de cortar los trozos de chancho eso pasa por un proceso de hervido para que bote un poco de sangre y esté más suave y totalmente cocido agregamos los trozos de chancho al agua fría para que se vayan sancochando al agua le agregamos unos trocitos de kion y una cuchara de sal para este potaje el chancho debe estar bien cocido para comprobar nuestros chanchos si está bien cocido se le atravesa un palito si el palito pasa bien significa que el chancho está bien cocido ya está cocido entonces vamos a recoger los chanchos vamos a agregarle un chorrito de aceite a la sartén luego azúcar rubia aproximadamente dos cucharas y moverlo para que se derrita una vez derretido el azúcar se le agrega los chanchos y le agregamos un poco de agua ahora vamos a cambiarlo de la sartén a la olla de cerámica colocando uno por uno con el pellejo hacia la parte de arriba agregamos de la anís estrella sal pimienta aceite de ajonjolí o de sésamo sillao oscuro y el pisco peruano para que le de un toque peruano luego lo tapamos por 40 minutos nuestro chanchito para que no se queme en la mano usen guante de la guantería del chef y ese color que bonito está suavecito bueno ahora vamos a probar que tal ha salido el chanchito al sillao qué bonito color sabroso para más recetas mías suscríbete a mi canal el chanchito al sillao el chanchito al sillao Gracias.